Música Buenas tardes, buenas noches amigos Continuamos con nuestra reunión Y en el día de hoy vamos a ver algo especial No sé cómo fue tu semana, no sé cómo fue tu día Pero seguramente hace un tiempo, ya prácticamente un año Que este virus que está inundando todo el mundo Nos cambió la vida Y en ese cambio seguramente hemos perdido cosas Nuestra tranquilidad, algunos en su trabajo Algunos en su familiar Pero una cosa que seguro quizás nos probó en este tiempo Fue el gozo Y uno de los temas que vamos a ver hoy A través de nuestro hermano Mario Mulchi Que gentilmente nos permitió utilizar este mensaje Es cómo enfrentar la prueba con gozo Así que antes de poder escuchar el mensaje Antes de poder compartir la palabra de Dios Te invito a que vayas preparando tu corazón Y que compartamos juntos un momento de canto Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura De tu amor y la ternura De tu espíritu Señor Señor Mi anhelo Mi anhelo Es buscar de día y noche De tu amor y la ternura 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 De tu espíritu Señor En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia En tu presencia Mi anhelo Mi anhelo Amén 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 Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Encuentro paz, amor y sanidad en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Por siempre me gozo en tu presencia. Bien, después de haber cantado y haber compartido este momento de alabanza juntos, vamos a escuchar el mensaje. Te pido que tomes tu Biblia, si no la tenés no hay problema. Pero sí te pido que te concentres, porque nuestro hermano nos va a guiar por medio de la palabra de Dios cómo enfrentar en gozo, con gozo, los momentos de crisis o de prueba. Dice un gran escritor, la Biblia es tan sencilla, tan sencilla, que un niño puede beber de ella sin temor a ahogarse, pero tan profunda, tan profunda, que los teólogos nadan en ella sin tocar el fondo. Ahora, cuando uno va a la palabra santa de Dios, se da cuenta que encontramos un bálsamo para nuestras almas, un bálsamo para nuestras vidas. Y yo quisiera, en esta hora, hablar sobre el gozo en medio de tiempos difíciles. ¿Por qué muchas veces no tenemos gozo en este tiempo? Y quisiera llegar a la comodidad de su hogar para que usted pueda tomar la Biblia, abrir en Filipenses capítulo 4, y poder encontrar un capítulo majestuoso del gozo. Todo el libro de Filipenses habla del gozo. Dieciséis veces aparecen. El apóstol Pablo, para contestar una carta que venía de Epafrodito, 10 años después y 900 kilómetros de distancia, escribe esta carta y la envía. Claro, la situación que estaba viviendo la iglesia allí era una situación especial. Hay un gran escritor que dice estas palabras cuando, eso lo dice Agustín de Hipona, no me interesa lo que posee el hombre, me interesa lo que el hombre posee. Y muchas veces el hombre posee ciertas angustias, ciertas vicisitudes, falta de paz, falta de felicidad. Y el problema es que, como un escritor dice, alguien, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. El problema es que de la alquimia, de mi personalidad, tiene que venir el cambio. Y el único que puede hacer esto es la palabra de Dios. Es el Dios de la palabra. Claro, en ese momento, Evode y Sinkiti que eran dos hermanas de la congregación. Uno cree que eran hermanas oyentes de la iglesia de Filipo. Otro cree que eran hermanas, amigas de mucho tiempo. Evode y Sinkiti que fueron las pioneras de la iglesia de Filipo. Fueran las que motivaban a llevar a la hora de la oración hacia el río. Fueron mujeres de Dios. Pero Satanás se metió en esa religión. Empezaron a tener competencia ministerial, como muchas veces tenemos en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo va a hacerle una exhortación a través del tiempo, a través de la distancia de 900 kilómetros, a través de los años, a través de 10 años. Y les escribe, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Capítulo 4, 4. Dice, Claro, cuando uno va a esa frase hermosa, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahí nos damos cuenta que es una de las 217 figuras de dicción de la Biblia. Se llama hepanadiplosis. Es una figura retórica de construcción que empieza con el vocablo y termina con el vocablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuál es la función de esta figura? La función es para marcar en el corazón del ser humano, del cristiano, que debe regocijarse en tiempos difíciles de la vida. Y le está hablando a Evodisínti que no pueden tener gozo si no tienen la paz de Dios. Y ahí el apóstol Pablo le va a hacer tres miradas que yo quisiera dejarles en esta hora. Una mirada arriba, petición. Una mirada alrededor, paz. Una mirada dentro, pensamiento. En primer lugar, Dios, a través del apóstol Pablo, le dice, hagan una mirada arriba, petición. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, oraciones y acciones de gracias. Ahora, hay una palabra afán o ansiedad. Es el vocablo griego merimao. Es mente dividida. Es esquizofrenia mental. Alguien dijo, la ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud e intensa excitación y una extrema inseguridad. Muchas veces la ansiedad nos ha poseído. No podemos vivir, no pensamos en el hoy. Germán García Márquez dice, el ser humano tiene tres vidas. La vida pública, la vida privada y la vida secreta. En esa vida secreta es donde nosotros no podemos vivir el gozo de Dios porque no hay paz en el corazón. Decía el Salmo 42, dice, ¿por qué te abates su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle. Ahí la palabra abates en hebreo. Abate en el hebreo significa el alma entra en una licuadora que se debate. Y muchas veces la angustia se apodera del corazón, no podemos vivir feliz, no estamos gozosos. Mira arriba, petición. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué es petición allí? Dice, vuestras oraciones. Es derramar el corazón delante de Dios. Ustedes saben que en hermenéutica se dice, todos los escritores dicen que cuando aparece un libro en la Biblia o un tema en la Biblia que varias veces sale en la palabra santa de Dios, esto lo dice la hermenéutica, es porque Dios quiere exaltar una verdad sobre las demás. Cuando vamos al tema de la oración, de los 66 libros, 62 hablan de la oración. Solamente Segunda Juan, Ageo, Cantar de los Cantares y Abdias no aparece el vocablo o no hay mención a la oración. Ahora, nuestras oraciones Dios las conoce. David Platt dijo estas palabras donde ora, dice, desea lo que Dios desea y pide lo que quieras. En otras palabras, es lo que dice el famoso amado Billy Graham. Dijo estas palabras, ora de tal forma, ora tantas veces, ora constantemente, hasta que tú y Dios sean íntimos amigos. Ahora, muchas veces no tenemos el hábito de orar. Yo le desafío, mi hermano, yo le desafío que usted ore 30 minutos por día, mire, 30 minutos por día. 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, 10 minutos a la noche, su vida cambiará. Leona Ravenhill dice, Dios ha delimitado el tiempo de oración en su vida espiritual. Nunca serás más grande que tu vida de oración. Dice Leona Ravenhill, cuando tú oras, Dios obra. Sean conocidos vuestras oraciones, sean conocidas vuestras peticiones, también nuestras acciones de gracias. Dios conoce nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero no conoce nuestras acciones de gracias. Ahí la palabra es Eucaristía, que significa derramar el corazón, agradecerle a Dios. Él lo que hizo Daniel, capítulo 6, él derramó y hacía acción de gracias. 6, capítulo 10, capítulo 6, 10. Y él hace acción de gracias delante de Dios, tanto que él pudo dormir plácidamente en medio de todos los leones alrededor. Y el rey, en el palacio, no pudo pegar un ojo. Es una vida donde yo reemplazo petición por preocupación. Yo reemplazo preocupación por petición. Saco la preocupación de mi vida. Elevo a Dios y le digo, Señor, Señor. Quiero que sean conocidas vuestras peticiones, oraciones y acción de gracias. Por eso la palabra de Dios dice Juan 15, 7. Si permanecieras en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quisieras y os hará hecho. Por eso dice Isaías 45, 2 y 3. Yo iré delante de ti, enderezaré lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro, os haré pedazos, y te daré tesoros escondidos y secretos muy guardados para que sepas que yo soy Dios. Por eso dice Abacú 2, 3. Aunque la visión tardare, espérala, porque vendrá y no se tardará. En este tiempo estuve hablando con alguien y me dice, nunca en mi vida oré como en esta cuarentena. Nunca en mi vida, escuchando los mensajes por internet de ustedes los pastores, derramé mi corazón como lo derramé ahora. La cuarentena para mí fue una bendición. Y eso, estoy sin trabajo. Me llamó la atención este hombre de familia. Y eso, estoy sin trabajo. Para mí, la cuarentena fue una bendición. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos hace mirar la segunda mirada. Ya no es adiós, petición, sino es alrededor, paz. Porque dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahí la palabra, ese hermoso entendimiento guardará y pensamiento, neuma. Es, pensamiento guardará significa que va a poner un vallado, que no hay nada que te estorbe. Dale vuestro pensamiento, tal eres tú. Corintios 10, 3 dice, tomará toda altivez y pensamiento. Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos nos hacen caer? Leemos más de lo que está escrito, dice el apóstol Pablo. Cuida tus pensamientos. ¿Por qué? Porque dice, guardar a vuestros pensamientos. Y la paz de Dios. Ahora, qué hermoso es pensar en esa paz. Yo no puedo tener paz de Dios. Si estoy mal con mi hermano. Evodeisíntike, te digo, si ustedes están peleadas, no van a tener la paz de Dios. Ahora, yo sé que este tiempo es un tiempo difícil. Pero ¿hace cuánto tiempo que estás en problema con tu hermano? ¿Hace cuánto tiempo que no le pedís perdón a tu hermano? Que la paz de Dios no es aplicada a tu vida. Yo quiero decirte, yo siempre digo, el otro día puse por Twitter este, la diferencia entre olvido y perdón. El olvido es la seguridad de lo sucedido. El perdón es la sanidad de lo sufrido. Yo, como dice McTwin, yo me puedo acordar de las cosas. Pero si he perdonado, he quitado el aguijón de mi enojo, de mi rencor. ¿Cuántas veces tenemos el aguijón? Que es la raíz de amargura, como dice Hebreo, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí la palabra es miainos, un cofre de veneno que contamino a donde voy, a la casa donde voy, contamino a mis hijos. ¿Cuántas veces hay enojos generacionales? Porque el abuelito se enojó con el padre, el padre. El abuelito estaba enojado con un miembro de la iglesia y le llevó al padre y lo contaminó al hijo y el hijo lo contaminó al nieto. Evode y Sintigue. Quiero que se reconcilien. Que la paz de Dios pueda gobernar sus vidas. Evode y Sintigue. Vivan la paz de Dios. Qué hermoso es pensar esto, que la presencia de contienda es la ausencia de contentamiento. Cuando hay presencia de contienda, hay ausencia de contentamiento. Pídele al Señor en esta hora, solucionar ese problema con tu hermano y que la paz de Dios pueda gobernar tu vida. Y ya termino. Pablo nos enseña a mirar arriba a petición. Pablo nos enseña a mirar alrededor paz. Pablo nos enseña a mirar al corazón y pensar en el pensamiento. Porque en esto pensad. Todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Miren, yo no voy a detallar cada uno, porque usted lo sabe muy bien. Lo que uno piensa es esto. Es como si fuera, es como si fuera. Que el Espíritu, alguien está en la aduana de nuestra mente. Y dice, es puro, pase. Es de buen hombre, pase. Es amable, pase. Es virtuoso, pase. Es digno de alabanza, pase. Es un mal pensamiento, no pase. Es una crítica con mi hermano, no pase. Es como si fuera que alguien está en el vallado de nuestra mente para decirnos, ten cuidado en qué estás pensando. No peques con tus pensamientos. La maternidad de nuestros pensamientos está en la mente, no está en el corazón, no está en el actual. Somos intelecto, emociones y voluntad. Intelecto para conocer a Dios, emociones para amar a Dios, voluntad para servir a Dios. Ten cuidado lo que piensas. Lo que piensas eres tú. Ahora, qué hermoso para terminar. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, es tu hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Antes dijo la paz de Dios y ahora dice el Dios de paz. ¿Qué significa? Tú nos puedes tener en la paz de Dios si no tenés paz con Dios. Por eso dice el Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para tener paz de Dios, primero tienes que tener paz con Dios. Tienes que aceptar al Cristo de la cruz. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, yo quiero tener paz contigo. Yo quiero tener paz para que pueda el Cristo de la cruz salvarme, perdonarme de mis pecados. Para eso tienes que arrepentirte. Entender que sos un pecador. Dice el Romanos 5.12 Por tanto, el pecado entró por un hombre. Y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Siempre tienes que saber que el pecado te marca y te deja huellas. Te mancha y te contamina. Pero te mata y te quita la vida. Pero Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Por eso Él, por la cruz, murió, derramó su sangre. Que la sangre de Cristo es el único quita mancha que te puede limpiar de tus pecados. Para esto tienes que dejarle entrar. Para eso tienes que decirle, Señor, entra a vivir en mi vida, sálvame. John Newton dijo estas palabras, ese gran escritor de himnos, dijo, yo soy un gran pecador y necesito un gran salvador. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no te pueda limpiar. Miren, ustedes saben que hubo un hombre que había salido por las calles de la ciudad. Había perdido todo en la ruleta. Subía en su casa, su auto, y no quería llegar a su casa. Porque se iba a encontrar con su esposa, estaba desesperado. Y en eso entra una galería de arte. Estaba en París, y en esa galería de arte, en el Museo Louvre, entra y alcanza a ver a la diosa Venus. Y la mira por minutos, por minutos, por minutos. Y la miraba la diosa Venus, y en un momento dice, pero no tienes brazos, no tienes brazos. Y toda la gente alrededor estaba allí mirando a este hombre y sintiendo que le hablaba a una obra de arte. No tienes brazos. Este hombre estaba desesperado. Había perdido todos sus bienes. Y quedó petrificado mirando a la diosa Venus, pero que no tenía brazos. Esa imagen no podía levantarlos en las miasmas del pecado. Pero este mismo hombre, si miraría la cruz de Cristo, este mismo hombre, si caería ante el monte Calvario, puede encontrar los brazos de Dios que les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansado. Mirad a mí ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Si usted está así como este hombre, buscando brazos que lo levanten, venga a Cristo, dígale a Jesucristo, yo quiero tener este gozo en medio de la aflicción, en medio de los tiempos difíciles. Abro mi corazón a Cristo, creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí, sálvame, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y Jesucristo, entrará en tu vida, en tu corazón. Que Dios te bendiga, y hasta el próximo video que podamos hacer para su gloria. Amén. Amén. Bien, después de haber escuchado la palabra de Dios y haber compartido este momento, vamos a adorar a nuestro Dios, en lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Quizás vos estás viendo este programa por primera vez, y te preguntás, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Por qué hay pan y vino en algunos lugares? ¿O quizás viste alguna imagen? Te invito a que puedas mirar este video, que en tres minutitos te va a explicar qué es la cena del Señor. Hay quienes están más familiarizados que otros con la cena del Señor. Pero, ¿qué enseña la Biblia acerca de la Santa Cena? Escuchemos la respuesta que nos da el doctor Jorge Salazar. La Santa Cena, o la cena del Señor, también conocida como la comunión, es una de las dos ordenanzas que Jesús nos dejó con sus discípulos, y consiste en compartir el pan y el vino con aquellos que han reconocido a Jesús como su Dios y como su Salvador. En la Biblia, desde tiempos antiguos, Dios le pidió al pueblo de Israel hacer algunas cosas para enseñarle a los demás acerca de Dios. En momentos cruciales, como la liberación de Israel cuando eran esclavos en Egipto, o la entrada a la tierra prometida, Dios le ordenó al pueblo de Israel levantar un monumento de piedras que sirviera como recordatorio de lo que Él había hecho. De la misma manera, la noche que Jesús fue entregado para ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos que su hora había llegado, y que para recordar el sacrificio que haría en la cruz, los creyentes debían compartir el pan y el vino que simboliza su cuerpo quebrantado por nosotros y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. A lo largo de los años, la gente ha malinterpretado la significancia de la cena del Señor. El misticismo, la espiritualidad se han filtrado, y hay quienes dicen que el pan se convierte en la carne de Cristo y que el vino se convierte en la sangre del Señor. Eso no solamente es absurdo, sino que incluso va en contra de las Escrituras. Dios claramente prohibió la ingestión de sangre en el Antiguo Testamento. Lo que es más, Cristo está vivo en carne y hueso, sentado a la diestra del Padre y volverá por nosotros tal como lo prometió. No, no matamos a Cristo, ni nos lo comemos al celebrar la comunión. Recordamos el sacrificio que hizo una vez y para siempre y su promesa de que volverá por nosotros. En la actualidad, las iglesias celebran la cena del Señor con pan o con galletas, con jugo de uva o con vino tinto. Algunas iglesias lo hacen una vez al mes, otras diariamente, otras más algunas veces al año. El Señor no dio una instrucción sobre qué tan frecuentemente debíamos hacerlo, pero sí que es algo reservado para los seguidores de Cristo. Que Dios te bendiga. Después de haber compartido este video y haber entendido un poquito más en una breve explicación que hizo nuestro hermano acerca de la cena del Señor, vamos a compartir este momento junto de adoración. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a la cena del Señor. Le invito a que leamos un pasaje en las Escrituras muy conocido por ustedes. Dice el apóstol Pablo, Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiando dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comierais de este pan y bebierais de esta copa, la muerte del Señor renunciáis hasta que Él venga. Demos gracias por el pan, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en esta noche queremos darte gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz y por haberte entregado por cada uno de nosotros. Te damos gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, roto por nuestros pecados. Gracias porque por ese sacrificio nosotros podemos ser hijos tuyos y hoy gozar de una vida eterna. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos dando gracias por la copa. Nuestro Dios y nuestro Padre te damos gracias por haber derramado tu sangre en la cruz en favor de cada uno de nosotros. Sangre que limpió, limpia y limpiará cada uno de nuestros pecados hasta que Tú vengas. Gracias, Señor, porque por medio de esa sangre tenemos el privilegio de gozar de una vida eterna y ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque lo hiciste en nuestro favor y lo hiciste en nuestro lugar. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya estamos llegando al final de esta reunión, de este encuentro. Espero que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para muchos. Y te invito a que si todavía no te has unido a nuestro canal lo puedas hacer, nos puedas seguir por medio de nuestras redes sociales para estar informado de las distintas actividades que sigue haciendo la Iglesia tanto en manera presencial como en manera virtual. Así que si todavía no has podido asistir y estás en condiciones, te invitamos a que te puedas unir a nuestras reuniones presenciales que estamos haciendo los días domingos. Para lo cual te invito a que si lo tenés pensado hacer y lo querés hacer mandes un WhatsApp a la Iglesia al WhatsApp de la Iglesia para que te podamos anotar ya que son cupos limitados debido al protocolo que tenemos que aplicar para mantenernos seguros. Así que Dios te bendiga que tengas una muy buena semana y que enfrentes con gozo todas las dificultades que seguramente se te van a presentar en esta semana. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!